Una vez que se hiciera eco nacional la fuga de María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina, donde se mantenía desde el 2020. Los detalles sobre cómo y cuándo escapó María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina en Quito son aún un misterio, y las versiones diplomáticas del gobierno argentino no ayudan a resolverlos. Sin embargo, está confirmado que Duarte llegó a la Embajada Argentina a Caracas el 14 de mayo a las 11 hora local y fue atendida por el embajador y otros dos funcionarios. Según el comunicado, el gobierno argentino, la ex ministra de Transporte, no brindó las explicaciones sobre el modo en que lo hizo, ni se encuentra junto a su hijo, pero sí preguntó sobre la documentación que podría obtener para viajar pronto a Argentina. Mientras tanto, en la mañana el viceministro de Relaciones Exteriores se reunió con el embajador de Argentina para ampliar la información sobre la fuga, sin embargo, los detalles brindados no son suficientes. He hablado personalmente con el canciller colombiano esta tarde y eso nos muestra que tendremos que esperar el resultado de investigaciones para saber qué es lo que sucedió. El 14 de marzo, la Cancillería Argentina informó lo que pudo ocurrir con la ex ministra Duarte al interior de la residencia diplomática. Según el comunicado oficial del embajador el fin de semana pasado, sábado y domingo, Duarte ya no estaba en la embajada. El pasado 1 de diciembre, el gobierno argentino ya le concedió el ácido diplomático a María de los Ángeles Duarte, pero le faltaba un salvoconducto para salir de Ecuador sin ser detenida. Hasta este mismo proceso, Duarte es sentenciada a ocho años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016, en Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.